hola hola qué tal bienvenidos a mi canal aprendiendo y compartiendo miren me los llevo a la tienda y vamos a ver que hay en homewood marshall y hobby lobby todo lo que es para este año para celebrar esta estación del otoño 2022 así que espero y disfruten este vídeo aquí les voy a ir mostrando algunos precios de las cosas y si puedo pues también este de dónde son hechas y pues para empezar aquí les dejo este cojín que es para la sala a mí me encantó el modelo está precioso pero no me gustó el precio así que por tanto se queda aquí mismo en la casita pero está hermoso este lo encontré en marshall así que vamos a empezar primero por la tienda de marshall y así nos vamos a las que siguen bueno aquí les dejo el vídeo espero lo disfruten si no estás suscrita suscríbete hasta pronto que dios te bendiga bye bye un saludo un saludo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video